Dos centrales fundamentalmente defensivos. Ante la figura del libre, es decir, Camacho representa lo que sería el clásico libre de toda la vida. ¡Qué golazo! Pues gol. De gol primero. ¡Qué golazo! No recordaba yo el gol, pero ha sido un auténtico golazo. Esa es una de las cosas que tenían estos jugadores. Tenían una capacidad para improvisar y un talento natural que luego se escapaba a cualquier previsión. Yo creo que por eso este equipo maravillaba. Hemos visto una jugada clásica de un desmarque de Butragueño. El recorte no puede ser mejor. Y luego esa manera de templar la pelota esperando a la llegada de Michel. Que además, curiosamente, estaba entrando por el centro. Cuando Michel luego sería uno de los interiores derechas, yo creo que más afortunado que ha habido en la historia del Real Madrid. Aunque Michel en sus inicios, cuando llegaba a la ciudad deportiva en el 79-80, Michel era un extraordinario centrocampista por el centro. Era un organizador, porque le pegaba bien con las dos pelotas. Tenía un desplazamiento especialmente participativo en el juego del equipo. No era, tampoco era, digamos, gol. El gol de Butragueño, el 2-0. Con suerte, pero yo creo que lo importante ha estado en la manera de cómo ha entrado, ¿no? Desde atrás. Eso es algo que... Eso es fundamental en el fútbol. No en el fútbol de siempre. El fútbol tampoco tiene tanto secreto, ¿no? Es decir, las apariciones desde atrás. El jugador al final es peligroso. Muchas veces no es el que está, sino es el jugador que llega. Eso se sabe hasta la saciedad, ¿no? Fíjate de dónde se tiene que partir Butragueño. Prácticamente unos 15-20 metros por detrás de la línea centro-campo. Yo te decía que muchas veces no hace falta estar ahí para meter gol. Lo que hace falta es llegar, ¿no? El jugador que llega desde atrás es prácticamente incontrolable. Vamos a ver la jugada, parece... Sí, ahí ha habido un robo de la pelota de Rafa, ¿eh? Buenísimo en la jugada de tal. Y ahora aparece Butragueño desde atrás. ¿Cómo marcas a un jugador que viene desde atrás en carrera? Es que es imposible. Esa era una de las virtudes que también tenía este equipo, ¿no? Esas apariciones desde atrás. Antes lo hemos visto con Butragueño, con Miche, en el primer gol. Ha sido prácticamente un gol casi calcado. En un momento están, digamos, que sienten el cubo y coinciden en la jugada de la misma manera. Interpretan la jugada de la misma manera, ¿no? Gol de Micheño. El 3-0. Minuto 30. Me da la sensación de que llegabas por la derecha en el terío Hugo. No me he fijado muy bien la jugada. Más parece en la imagen, pero bueno, por la posición que ocupaba... Debería llegar por la derecha, ¿no? Qué duda cabe que tendría que llegar por la derecha. El 3-0 para Michel. Que ha hecho ya dos en este partido. ...el jugador, ¿no? El jugador y talón, ¿no? Sale la jugada con la derecha y tiene una pierna izquierda para poner un pase, ¿no? Es un jugador, si no tiene calidad, para una pierna, pues el pase hubiera salido mal, hubiese salido corto, largo. Con lo cual se hubiese evitado esa posibilidad de gol, ¿no? Y luego hemos visto a Michel aparecer desde atrás nuevamente, haciendo bueno el dicho que había mencionado antes, ¿no? Que lo importante en el fútbol no es jugador que está... Almaneiro, eso lo recuerdo con bastante tristeza. No por el hecho de fallarlo, ¿no? Porque se falla y no pasa nada. Sino por lo que terminó representando para el futuro de Ildo Maneiro, un entrenador que me había dicho que lo queríamos todos. Todo el ácido, ¿no? Ahora el golazo que acaba de conseguir, el Real Madrid, el cuarto, Hugo Sánchez. Hugo se metía goles de falta, ¿no? Es lo que te contaba de Hugo, ¿no? El jugador no necesitaba jugar bien, no necesitaba estar participativo, no necesitaba tener mucha presencia en las elaboraciones de las jugadas, ¿no? Bueno, él es un jugador que en una falta, en una jugada aislada, en un rechazo, en cualquier circunstancia aparentemente menor, era capaz de convertirse en un gol, ¿no? Un golazo, sí, que nos acaba de marcar Hugo Sánchez, minuto ya 40 del segundo tiempo, 4-0 y 4-0 ante el campeón de Europa. Yo supongo que era un resultado... Sí, hombre, ya empezaba a ser un poco escandaloso, ¿no? 4-0 no es una derrota que la pueda justificar con mala suerte, con cualquier cosa, ya...